Este vídeo está patrocinado por Bandit.com. Prímicos, esta página tiene un sistema de ruleta como la de bandidos, muy divertida. También tenéis batallas y un sistema nuevo muy divertido también de spinners, donde podréis competir con otra gente para ganar sus skins. Si cumplís todos los requisitos que estáis viendo en pantalla, tendréis scrap gratis cada 15 minutos. Además, si usáis el código TORE1005, tendréis un extra de depósito de un 7,5. Así que chavales, solo deciros que juguéis con responsabilidad, tenéis que ser mayores de 18 y espero que disfrutéis del vídeo. Muy buenas, Prímicos. Estos vídeos va a comenzar a editarlos Leomet. Dejaré su canal en la descripción. Darle mucho apoyo y esperamos que os gusten estos vídeos. Sí, la suerte nos tiene un buen para nosotros. No, hazte caso, que cambiase de sitio o no se lo acabe. A ver, es como de aquí y ya vamos a topar. Estas zonas que me van como el culo. Vale. Voy a llevar al armario. Vale. Se viene Se viene Oye, ¿esa casa hay con un puerto de madera que ha estado antes? La de aquí a la izquierda Eso lo ha ampliado Eso ha sido lo mismo Ahí está, ha salido Está barrileando, tío ¿Tienes para poner una caja? No Puedo craftear Voy a craftear dos cajillas ¡Chara de Amaruki! Ya era hora, sí, Brian, ya era hora Después de que avancemos la casa, bro, nos hacemos una Petro Ahí vamos a sacar las tarjetas, ¿no? Vale No sé si traes los mollecillos y eso Es que hace falta metal, tío Muero, bro Se muere ¿Qué haces ahí cogiendo barriles? Tienes barriles, ¿no? ¡Papá! Hostia Y se muere ¡Loco Pazmo! Ven, 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 ven Loco, ven ¡Voy, voy! Ven, 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 ven Me muero, tío, me muero Hostia, que retrasado, loco Que retrasado Hostia, que retrasado Hostia, que no se ha roto el saco, bro Me voy a morir, eh Madre mía, loco No Loco, dos filas de azufre y todo Motopico Ven, 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 como sea Yo como cierro yo aquí, tío Me tiran flechas Porque perseguí a uno, le espero en la puerta Viene para cerrarme por fuera y lo mato Me tiran, todo abierto Lo tengo todo Una caja de piedra, dos motopicos Media caja de metal Buah, un montón de piedra, bro Y dos filas de azufre, casi Esto es una casa de farmeo, eh Vale, vale, yo voy de camino Esto es una casa de farmeo, loco Lo cogemos todos y nos vamos rápido, ¿sabes? Sí, 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 sí A ver si puedo poner una puerta o algo Estoy haciendo una puerta, eh Perfecto Loco, me tiembla, me tiembla todo Ni tarta ni hostias, loco Ya está, ya está Lo tengo todo Códelo en nada Se ha caído el Códelo, ¿no? Y yo por fuera Vale ¿Eres tú? Sí Vale ¿Te voy pasando a cosas y te las llevas? No me he entrado No puedo entrar Venga, dame cosa Te meto en el horno Saco Toma Ves castándome un saco Ponme un saco fuera Para lo último pegarme aquí Y me voy contigo con el azufre luego Rápido Si va lleno, pírate Pampo, ten mucho cuidado, ¿no? ¿Va lleno? Sí, sí Pírate, pírate Madre mía, qué suerte, loco Peando Ahora voy a cerrar la puerta Porque mi colega Tony no hace la puerta Cuida ahí abajo, ¿eh? Hemos llegado, bro Hemos llegado Madre mía Pues voy a empezar a ampliar arriba, ¿eh? ¿Hay gente por ahí? Sí Estoy yendo con doble Muerto, uno Equipado Muerto, SMG Tengo SMG pero no puedo lutear Vale, vale Tengo aquí al lado, al lado Pero no sé Muerto, aquí otro Vale Bro, aquí hay un SMG No son de esto Eh Me dispararon por detrás Vale Llevo a dos Muerto Buenísima, cúrete Me dispara a la S Estoy recargando Subiendo a la casa Eh Le he dado Muerto, muerto Otro Lo he matado con Semi, ¿eh? Ok Le estoy cogiendo yo la espalda a este Le he dado dos Es una que es con Semi Muerto 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 Me has matado, me has matado Me voy, me voy Vete, vete Una MP5 me ha matado, tío Voy a ir para allá con el Eusebio Aquí pegando tiro uno, pero nada, balas de Semi este, 60 balas de Semi, otra Divi Con el tío del raideo no lo ha acabado Revolver ¿Ceres tú? Si ¿Y el satchel? Uh, un full chapa aquí ¿Muerto? No, mi equipo, el full chapa, me lo voy a ir para casa Si, yo voy con Semi Igual tiene que haber hecho una escalera y le petamos por arriba, pero bueno Este, como sea pared para dentro, para el núcleo, le metemos 10 satchel a la pared Si, eh Oye, que tal Estoy con un arbol Bro Seguimos No sé si te voy a dar No sé si te voy a dar No sé si te voy a dar ¿Tú crees? Prueba Me ha matado de primera Y yo es loco la bomba Me va a matar a mi Me va a matar a mi Me aguanta Me ha dejado 3 de vida, bro Cubre Estoy, estoy aquí fuera Puerta de chapa Voy a con los satchel Me caigo guondes, baza Amper Voy Ah, corre, baja Dios, puedes craftear mientras estás guondes, eh ¿Cuántos satchel me llevo? Cuatro Sí ¿Has pillado la debi del este? Pues no la vi Ahí Vale Me ha matado, eh Vuelve Tienes Vale, voy a morir Uff No he subido Armario 300 de scrap 3.000 de azufre Tienes que no cogerlo que lo vea, bro Vale, me... Ah, una puerta en que sabe hacer... No, no puedo hacer puerta, eh Hay que romper el armario No, lo tengo todo ya No hay mucho Pero ven y míralo si quiera No me da para poner un lock por nada Por poco, tío ¿Esto lo cabe ya? Sí, toma esto No me da la pedrita Pero 300 de scrapes worth y 3 muelles Tienes muelles Ostia, pues sí, sí Tiene, tiene ya Tiene, tiene ya Va por el heli, ¿no? Sí, sí, estoy escondido, estoy escondido No, 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 te va a ver, te va a ver ¿Te va? No sé qué hace No sé qué hace No sé qué hace, eh ¿Se han montado los dos? No, lo sé Uno Le va a cubrir el otro Vale, uno se va, uno se va, eh Viene el suelo del mini Muerto Tengo a los Thompson Llévate el heli Vale Te va a matar Te mata ¿Tiene, tiene el armario? Sí Muerto de arriba ¿Tiene el armario? Sí, sí Vale, tengo puerta de garaje Me meto Ponla, ponla Me he muerto, estoy un wonder Píllamela, píllamela Ponla, tengo cerradura, tengo cerradura en mi cuerpo Buena Van a demoler, bro ¿Tienes para poner un armario? Levantame, levantame Silencio, silencio Un segundo No me deja poner el armario, tío Empuja, empuja el heli Me has matado con el heli, tío Me tienes que levantar para atacar contigo No me deja poner el armario, bro Pilla mi arma y recarma Y recarma, recarga Ahora, listo Buena, buena Buena, buena Buena, ya está Toma, toma Toma, toma Uno muerto Dos hits a un nacre Creo que lo mata a todos, eh Hay un nacre detrás de la piedra No sé si estará looteando ¿Muerto? ¿Muerto el mp5 también? Viene un full Viene un full Viene un full Viene un full Cinco, cinco hits de la AK, cinco hits de la AK He muerto He muerto He muerto Han matado, tío Esto es que es una punta locura El cerebro en este, bro Es que es injugable, hermano Es injugable No podemos hacer nada Buah Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas, tío Te he tirado las balas a la Amper Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos Nos vemos en el próximo vídeo